¡Suscríbete al canal! ¿Qué onda? ¿Cómo se siente estar acá? ¡Ay, estoy muy nerviosa! Bueno, al finalizar el programa nos podrás dar tu perspectiva de qué es lo que... Bueno, ¿cómo se siente estar acá y qué onda? Sí, me encantó. Ay, antes que nada, quiero... Ahí se ve. Octubre, Rosa, háganse el control. Ah, muy bien. Sí, te vi con ese... ¡Ay, no tengo! Me lo dio mi amiga Juli. Ay, no te traje. Me lo dio mi amiga Juli, que ya estudió obstetricia. Y bueno, están como todas estas concientizaciones durante todo octubre. Perfecto. Háganse el chequeo. Excelente dato, me encantó. Bueno, a todo esto, antes de comenzar, como siempre, vamos a dar esos agradecimientos. Sí, sí. Vamos a agradecer, por supuesto, a Media Lab, a Señal U y a todo el equipo de producción que hay detrás de esto. Agradecemos a Gaby, a Nico, a Mabel, a Adriano, a Billy y a Cecilia hoy día que también nos acompañan. Así que, bueno, muchas gracias. Sobre todo a Billy, que ahora estamos saliendo en vivo por YouTube y por Twitch, gracias a él, porque ninguno entiende nada de eso acá. No, recién vino. No sé, no entendí nada de lo que dijo, pero bueno. Me emociona. Sí. Gracias, Billy. No sé qué está diciendo, pero yo voy a sentir como que estoy entendiendo todo lo que me está diciendo. Bueno, y hablando de eso, como estamos en vivo en YouTube y en Twitch, coméntenos cositas ahí en los comentarios que les tenemos abiertos acá, vamos a leer. Ay, sí. Hoy día tenemos eso, así que vamos, póngannos todas esas cosas. Like, me gusta, suscribanse al canal y etcétera, etcétera. Muy bien, bueno, y vamos a empezar con el de Mario, del día de hoy, que hemos preparado. Pará, pará, pará. Decime. Que hoy somos nosotras dos, porque nuestra amiga Merce se fue a Buenos Aires a hacer de su arte, que ella hace rap. Sí. Así que está en Buenos Aires, en esa. Y bueno, nuestra queridísima Anto, que ha conducido varios programas acá, está muy saturada con la Facu, entendiblemente. Así que nada, no va a estar ella durante estos, hasta que se termine el cuatrimestre, digamos, y la suelten. Hasta que apruebe todo. Pero nada, le mandamos un beso. Excelente. Sí, eso y decir, bueno, que acá hacemos el reclamo en vivo, porque la Merce nos ha prometido que va a venir a tocar. Es verdad. O sea, no, Merce, bueno, todo bien, pero ¿cuándo vas a aparecer? Mercedes. Claro, ¿cuándo vas a aparecer tras las cámaras? Y que nos cuente la experiencia, que parece que se ha ido a la batalla esa de Red Bull, y que bueno, que nos cuente toda la experiencia, que habían representantes mendocinas. Así que, bueno, que venga, nos cuente todo y nos traiga toda la info. Sí, 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 sí. Bueno, arranquemos. Perfecto. Bueno, hoy ya vamos a hablar de huella digital. Antes que nada, quiero decir que fue raro, porque se me cruzaron los conceptos. A mí me dijeron huella digital y yo dije, ¡ah! Huella ecológica, sí, dale. Pues no, no era eso. Pero bueno, no importa. Menos mal que leíste el guión. Menos mal que, ajá, era esto, claro. Bueno, en síntesis, vamos a ir adentrándonos. ¿Qué es lo que es la huella digital? Bueno, básicamente es el rastro que dejas cuando entras a internet y te pones a navegar. ¿Qué es lo que es la huella? Es que cada vez que haces un click o das un me gusta en las redes sociales o cuando usas una aplicación, desde tu celular o tu computadora, dejas información personal y, bueno, todos estos datos que genera tu actividad personal en internet crean lo que se llama huella digital. Las huellas digitales son procesadas por personas y por robots e inteligencias artificiales que forman parte del complejo sistema donde se comparten y monetizan datos. O sea, es todo. Claro, yo quiero. Porque viste que hay gente que hace cosas raras en internet. Todo eso queda guardado en algún lado. O sea, ¿por qué te crees que el FBI encuentra a toda esta gente medio rara? O sea, tengan cuidado donde se meten. Yo los conozco a ustedes. Es raro. No hagan cosas raras. Pero, por ejemplo, si borro mi historial. No, olvídate. Lo borrás en tu compu. Pero para los servidores de Google, ponele, eso queda ahí. No tienen escapatoria. Si navegó en la pestaña de incógnito, tampoco. No, tampoco. A lo mejor no quedan tus datos como tal, pero sí queda el IP de la compu, ponele. Por eso así encuentran. ¿Vos te crees que toda esta gente que hace delitos busca en la pestaña normal? Obvio, va la incógnita, pero igual también. En la deep web también quedan tus datos guardados. Entonces, ni acabo ni pa' qué. ¿Para qué abro la pestaña incógnita? Digo, me voy a hacer la hacker. ¿Qué hacker? No, es como que no te queda en tu historial, digamos, de tu cuenta, por así decirlo. Es como que traes en un modo invitado. Y ese historial se borra automáticamente, que es la diferencia de que el otro lo tenés que ir, poner, borrar la historia. Bueno, no sirve para nada. No sirve de nada. Todo lo que hacen, no sirve de nada. Bueno, entonces, espera. Entonces tenemos, dentro de estos datos, más o menos, para que se den una idea, porque yo leía esto y lo... Bueno, o sea, si sabe todo. Bueno, tenés los datos públicos, que serían los datos de la obra social, tu queen, tu queen, las declaraciones... El nombre de tu mamá, de tu papá, de tu tía, de tu abuela. El perro, del gato. Sí, todo eso. Bueno, niña. Para que te haces la misteriosa, si está todo el internet. Ah, bueno, pero después, todos mis usuarios falsos no los descubren, ¿eh? Toda la gente que nos está mirando en Twitch ahora, en realidad, somos nosotras mismas, con un montón de cuentas falsas. Y bueno, gente, ¿cómo quieren que haga? Tenemos que hacer números. Bien, bueno, ¿y qué más? Bueno, ah, ahora viene el tema de las cookies. Ah, sí. Yo eso no sabía bien qué era. Y cuando armé esto, dije, ¿pero qué son las cookies? Porque, viste, uno dice cookies y yo digo, ¡qué hambre! Pero no, pero no, no, no. Las cookies son como mini permisos que uno da para poder navegar, básicamente. Que, viste, que uno dice aceptar todas las cookies, rechazar todas las cookies, aceptar ciertas cookies. Con eso, medio que, no entendí muy bien cómo funcionan, pero medio que se te va armando el algoritmo con eso. Viste que después, a lo mejor, vos justo, no sé, entraste a Marketplace a buscar, no sé, una remera. Y después te aparecen remeras por todos lados y decís, ¿qué? Sí, yo nada más lo busqué en Marketplace. Bueno, medio que ahí las cookies hacen lo suyo, digamos. Ah, sí. Eso es lo que entendí. A ver. Sí, yo tampoco entiendo, porque, viste, que, digo, pero si no te dejan, me hacen ser que, ¿por qué? Que no te dejen navegar sin cookies, porque yo digo, bueno, ay, no las voy a aceptar para hacérmela misteriosa y no puedo entrar a la página. Bueno, acepto, acepto, acepto. Eso también pasa. Uno acepta, 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 porque si no, no puede hacer el trabajo práctico. Pero, acá dice, los datos se recopilan a través de cookies. Estas son una cadena de letras y números sin ningún significado que un sitio web envía a su navegador web. Esta información permite que los proveedores de servicios de internet vincular todas las acciones realizadas por un usuario y convertirlas en un hilo conectado, o sea, tu historial, digamos. Las cookies son necesarias para aumentar la usabilidad de internet. Por ejemplo, si entras muy seguido a una página, al haber guardado las cookies, se cargará más rápidamente si entras a una página nueva. También puede ayudar a que las transacciones individuales sean más seguras. Ah, bien. Bueno. O sea. En fin. Bueno, no, igual yo digo que todo esto después sirve que son esos servidores que le venden, porque que le venden tus datos a la gente. Por eso le hicieron juicio a Mark Zuckerberg. Claro. Que vendía los datos de Facebook. Facebook también tiene cookies. Pasa que como uno se hace un usuario, medio que ya están aceptadas. Claro. Pero viste toda la letra chiquitita esa que pones acepto todo. Acepto. Le vendiste todos tus datos a la de web. Bueno. Bueno, igual no sé qué tan mal está, porque por lo menos te llegue un anuncio que vas a decir, bueno, quizás antes que me llegue un anuncio que nada que ver. Bueno, por lo menos, no sé. En realidad no sé, no sé. Bueno. Igual, haciéndome la misteriosa, no sé si han visto que ahora en YouTube, por ejemplo, les sale. ¿Qué tal te sentiste con la campaña de anuncios? Ah, sí, horrible. No me gustó. No me dejó ver el video. Bueno, no sé. Por lo menos para que sea difícil para la gente. Sí, yo siento que estoy haciendo un cambio, ¿viste? Sí, pero ya no me van a poner anuncio. Otro anuncio. Sí. Digo, bueno, quién sabe. Bueno, y vos lo llevaste por el lado de contaminación como tal, el internet, ¿o no? Claro, es que sí, porque a mí me dicen huella y yo ya pienso en huella ecológica, huella de carbono, huella de agua, huella de agua. Claro, ella es una chica inteligente. No, yo no me digo, esto también tiene lógica y sí, dejás una huella, tu rastro en el internet, pero yo lo había llevado por ahí y esto pasó porque hace unos días vi un reel que te decía que, por ejemplo, si vos hacías una búsqueda en Google normal, gastaba menos energía, o sea, contaminaba menos que si hacías una búsqueda con IA. Entonces dije, ah, como que yo de ahí lo relacioné, no sé. O sea que las IA contaminan. Sí, bueno, más de lo que uno cree. Sí, es cierto y sí, ahora, más o menos ahí estuve buscando y es el por qué. En realidad, claro, con todo esto que vos decías, los datos que se guardan, o sea, es como raro porque uno no entiende el internet, es como que cuando vos hablas de internet vos pensás que está en el aire, en realidad. Mirá que yo hice un bachiller en informática y sigo sin entender. Bueno, es raro. Una cosa medio rara ahí que te saca los datos, pero te da videíto, viste, como que sí, bueno, intercambio mi privacidad por ver una serie, como que la balanza está medio. Bueno, sí, el fin de semana la cantidad de páginas ilegales que entré hasta terminé pagando una plataforma porque perdí horas de mi vida, dije, ay, ¿ya qué? ¿La voy a pagar a la suscripción? Bueno, viste que yo a veces cuando hago las recomendaciones semanales, los QR esos no son muy legales, que digamos. Yo no me hago cargo de los virus que les pueden entrar. Bueno, esas son nuestras herramientas que tenemos para llevarles a ustedes, a la comunidad, este tipo de información. A ver, somos simples estudiantes. Sí, bueno, no vamos a decir todo lo que pirateamos por ahí para poder lograr nuestros objetivos. Como, por ejemplo, el programa que usamos para streaming. Eso no sé si lo tenía que decir. No, el que usamos nosotras. Ah, sí, este también lo pirateamos. Bueno. Bueno, cuestión. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Cómo se genera la contaminación? Porque no es contaminación aérea en sí. Lo que sucede es que, claro, toda esta información que generamos tiene que quedar cargada en algún lugar. Y hay unas megas computadoras gigantescas que funcionan en lugares X del planeta. Y todas estas computadoras, una de las cosas, bueno, obviamente que es la cuestión tecnológica, basura tecnológica y demás. Pero lo que también se critica mucho es que gastan mucho agua porque es para refrigerar a estas computadoras gigantes. Entonces, claro, hay una huella, ahí como hídrica también. Y uno dice, bueno, calienta el agua, sí. Pero bueno, cuando todos estos procesos que usan refrigeración, en realidad, por ejemplo, capaz que estoy haciendo una analogía que no tiene mucho que ver, pero más o menos. Bueno, usualmente cuando, claro, una de las cuestiones por cuales critican a veces a la energía nuclear es porque, bueno, usan mucha agua para refrigerar y eso genera una contaminación y demás, etc. Entonces, esto pasaría lo mismo, básicamente. Entonces, bueno, justamente la diferencia en lo que les decía anteriormente entre una búsqueda con IA y una búsqueda con Google Normal es que las computadoras de IA usan muchas más computadoras, justamente, muchos más servidores y, bueno, se calientan más y necesitan más cantidad de agua. Yo sabía que estaba bien en odiar las IA. ¿Diste? Yo sabía, yo estaba en lo correcto. Sí. Bueno, a mí también. Ayer, eso, miren, el internet no recopilará todos los datos, pero la IA ya... Es un montón. Es muchísimo. Porque yo me imagino que hay una personita de atrás como, así que necesitas hacer este trabajo práctico de mi ley. No es como, así que pensás esto, no sabías tal cosa, inculta, inculta. Cada vez que busco algo en el chat GPT, yo pienso, deben pensar que soy una boluda. Ay, perdón. No, no, a mí me da como síndrome del impostor cada vez que digo, ah, no, mejor no lo voy a usar, ¿por qué? Es que decís, ¿cómo chequeo estos datos? Eso sí. Porque lo buscás en internet y te vuelve a aparecer una respuesta por inteligencia artificial, entonces, para mí se crea una cosa toda media de que una fake news de la nada es una news normal. Claro, eso sí, bueno, eso sí también puede pasar. Porque nadie, o sea, vos podés chequear los datos, pero si no sabés del tema, cuando los vas a chequear te volvés a encontrar con una respuesta hecha por inteligencia artificial y es como, tengo que ir a Yahoo Respuestas del año 2009 para tener una respuesta certera, porque si no, todo está generado por compu. Es terrible. Sí, tenés razón. Y bueno, después de encontrar, es medio, a mí, bueno, por eso tampoco me gusta mucho cuando busco información y demás, porque está bueno, tenés, o sea, lo buscás, te tira un dato rápido, bueno, está bien, pero después cuando vas a buscarlo, te cuesta un montón buscarlo en buscadores y demás, o ponele, no sabes si te lo está diciendo de un paper científico o te lo está tirando de una nota. Claro, de Pepito, que editó Wikipedia, porque encima de eso, viste, la gente busca en Wikipedia, en Wikipedia se edita, chicos, yo puedo editar Wikipedia y ponerle una página al stream, y pongo el mejor stream nacional. ¿Y por qué no hemos hecho eso? Ay, nos falta eso en las redes. Bueno, a partir de la semana que viene nos van a poder googlear. No, me pare. Bueno, ¿por qué no? Bueno, yo cuando te dije el tema este de que hagamos la huella digital y que qué sé yo, yo en realidad estaba pensando, porque, ¿viste cuando fallecen famosos? Ah. Que tipo las cuentas de Instagram oficiales del famoso suben como, le lamentamos avisar que falleció, bla, bla, bla. Y a veces quedan ahí como que esa es la última publicación, pero después hay cuentas de famosos que es como que el equipo, el management, no sé, la sigue usando la cuenta. Y a mí eso me parece, me da una cosa, es como, esa persona ya no existe materialmente, físicamente. Claro, pero bueno, su, no sé, su espíritu. Es que, su espíritu maneja las redes. Claro, bueno, alguien. Es terrible. Sí, en realidad sí. O ponele, ¿viste que a veces pasa que cuando quieren cancelar a alguien buscan en Twitter y es como, mirá, una vez dijiste un comentario racista, en el 2007 vos estabas diciendo un comentario racista, es como, ay, qué fiaca, todo lo que hice quedó en algún lado. Sí, de una, es verdad. O por él, estaba viendo que creo que fue Kim Kardashian, no, Beyoncé, creo que borró todos sus tweets. Como que contrató a alguien para que le borrara todos los tweets. Yo digo, alguien tiene un screenshot de eso, alguien guardó eso, eso está en algún lado. Ay, sí. Como que tenés que, para mí tenés que contratar un hacker re ilegal para que te borre de la faz de la tierra o contactarte con Elon Musk y decirle a Elon, borrame esto de toda la faz de la tierra. Porque es terrible, todo queda en internet. Eso, claro. O sea, yo el otro día encontré un video de cuando yo iba a la primaria que hicimos una obra de teatro y claro, un padre se ve que lo grabó a la obra de teatro y la subió a YouTube. Claro. Y yo dije, qué loco esto, porque alguien hizo una huella mía, pero no la hice yo, la subió alguien más. Ah, tenés razón. Que a mí me pasa mucho con esto de que, viste, la gente que romantiza la vida y graba tipo unos abuelitos en el parque y decís, pobre abuelo, porque no sabe que lo está subiendo. Y es una huella de la persona esa. Sí, es cierto. Es terrible. Igual, bueno, eso justamente lo que voy a decir de la huella, viste que, bueno, ya no sé, más o menos. Que en las películas, justamente, que voy a decir, bueno, esto es película, esto es mentira. Pero así encuentran a la gente y eso es real. O sea, como que empiezan a buscar de dónde está, de dónde apareció y lo estrean. A ver, la gente, los stalkers, digamos, los que siguen, viste, las personas que se obsesionan. Sí. ¿De dónde te crees que sacan la información? Yo veo un montón de series de criminalística. Y eso sí, el chabón hace dos clics y si sabe un poquito de computación, te digo, te saca hasta el DNI. Pero eso es que sí, o sea, uno lo hace. O ponele, ¿llegan a hackear el siu guaraní? Ahí yo puse mi vida. Yo puse cómo se llamaban mis abuelos, dónde vivía, dónde nací, está todo ahí cuando me inscribí en la universidad. Entonces, tipo, el que hackee el siu guaraní, te daba ideas. El que hackee el siu guaraní, tiene una base de datos. No hagan eso, porque después... Por no. No, no, no. Porque lo van a borrar. Va a costar mucho. Arréglenlo, si lo hackean, arréglenlo, para que sea más fácil inscribirse. En sí, ¿no viste la encuesta esa que te aparece? ¿Por qué te aparece esa encuesta? No hay nada nuevo, no hay nada nuevo. O tipo, ¿eres un robot? ¿Qué haría un robot en el siu guaraní, me explicas? ¿Por qué? La única cosa que haría es darme por aprobada quizá alguna materia. Claro, hackeame y poneme un 10. Pero nada más, no tiene razón de ser eso tampoco. No, honestamente, es una cosa raro. Eso lo del robot, la otra vez no sé si es verdad. Yo eso tampoco lo entiendo. Bueno, deben haber... ¿Los robots esos que se, tipo, hablan? Eh, no, el que sea, sos un robot. Ah, sos un robot. Yo tengo entendido que es como que lo ponen, porque están los bots estos. Es, claro. Que es como que hacen interacción. Entonces, como el robot tiene una respuesta instantánea. Como que, ¿viste el cuadradito de soy un robot? Como que ya lo chequea al toque. Entonces, poniéndote ese cuadradito, lo que logran es que si tardás más de medio segundo, es porque sos una persona, porque estás leyendo, porque estás... Es eso. Como que, porque si lo respondés muy raro, que nunca, velocidad humana nunca lo va a poder y el robot como que lo hace automático. No un robot físico, sino tipo un software, no sé cómo decirlo. Como que al toque lo acepta eso, entonces se dan cuenta que es un raro, es una cosa. Claro, yo pensé en realidad era como que justamente, uuuh, eso era inhaqueable. Como que el robot... Claro, te juro que no soy un robot, soy una persona biológica. Yo decía, ah, eso es lo que me estás diciendo, tiene mucho más sentido de lo que yo pensaba que era para... Yo lo busqué igual, porque yo decía, es también... Eso es un semáforo y eso también, ¿por qué no me dejas pasar a la página? Te ponen esos jueguitos, ¿viste? Tipo poner un rompecabezas, ¿no te ha pasado? Ah, sí. Y es como, amigo, dale, se me cierra la cosa del ANSES, déjame pasar. Sí, es cierto. Sí, y hay unos que se... Viste que ahora hay unos que se demoran más, como ese que te dice, señala cuántas motos ves. Señala cuántas sendas patronales. Estás teniendo ahora. Y la otra vez que preguntaba, señales de tránsito, y yo que no me las sé, yo empecé a apretar todos los carteles y me dijo, eh, eh. Es muy difícil lo que estás preguntando. Un robot... Señor, por favor. Bien. Eso, sí, de uno, lo de los rastros de internet, lo de la gente muerta. Siempre me pregunto, o sea, viste que a veces dicen que hacen campañas como de limpieza, como que hay cuentas que... Claro, pero borran cuentas tipo bots. Claro. Si tenés una cuenta verificada, que todavía tiene un montón de seguidores, porque encima la gente, viste, sigue siguiendo a la persona muerta. Ya está. No va, o sea, lo que publique no va a ser esa persona. Claro, pero a veces ni te das cuenta que la seguís. Obvio, obvio, pero para mí los que borran son tipo los bots. Ah, claro. Pero a mí me pasó la otra vez cuando hice el TikTok de este canal, vayan a seguirnos, arroba que sabe el diablo. Claro, yo abrí TikTok, y hacía un montón que no lo abría, y apareció una cuenta que yo tenía cuando tenía 13 años, no se llamaba TikTok, se llamaba Musical.ly, que yo subía videos de uñas, tipo, pintándome las uñas. Y yo, borrar, borrar, eliminar, desaparecer. Es que no te das cuenta, es cierto. Yo me había re olvidado de eso. Sí. Y todavía había gente que, tipo, le había dado like recientemente a los videos de uñas. Ah, qué raro. Y encima viste esas cuentas de India, que es como rarísima. ¿Por qué le estás dando? Sí, es cierto. Bueno, a mí una vez me pasó justamente que cuando dije, bueno, hacen un LinkedIn para buscar trabajo en este momento adulta. Claro, viste que te dicen también que tenés que tener cuidado con tus redes justamente porque la gente ahí se mete y averigua. Y ahí fue, o sea, obviamente, te metes a la red de las personas y corroborás más o menos el perfil. Yo en LinkedIn es donde más estackeo. Tipo, si me quiero enterar de cosas, yo voy a LinkedIn. Ay, no lo sé. La gente es muy transparente en LinkedIn. Creen que es más seguro porque es tipo empresa. Claro. Pero no. Igual, bueno, a lo que vivo. Porque te ponen, ¿dónde estudió? O sea, que más o menos le sacás de dónde vivió. Te ponen el título que tiene. Te ponen dónde trabajan. Te ponen una foto. Te ponen el mail. Algunos ponen el WhatsApp. Amigo, tengo tu vida. Y no hice dos clics. No soy una capa de la informática. O sea. LinkedIn está muy bueno para buscar si estás... Así como Facebook. Bueno, LinkedIn. Es de verdad. Me gusta este dato, pero a la vez digo... Cuando querés info. No es que no me han llamado porque no tienen mis datos para trabajar. Cierto que no. Yo le escapo a LinkedIn de una forma. Todo menos labura. No. Bueno, si alguien quiere llamarme para trabajar remuneradamente... Está buscando trabajo. No tengo problema. Lo que yo te iba a decir era eso. Que yo entré en Facebook y, claro, tenía fotos de, qué sé yo, de, no sé, 10 años, 12 años. Y ahí me puse... No las desaparecí porque me daba pena. Y capaz que la Agustín de 50 años... Vos esas fotos después tipo las borraste o lo que fuera, no las tenés más y quedó ahí guardado. A mí me pasa con los recuerdos de Google Fotos. Tipo, que de la nada te aparece un recuerdo y es como... ¡Ah, sí! ¡Ay! ¡Ah! ¡Borrar! ¡Esto no soy yo! ¿Quién es esa persona al lado mío? Igual es una banda de información la que queda. Por ejemplo, la... ¿Viste? No sé. A mí me pasó con el tema de la copia de seguridad de WhatsApp. Tenía un montón de información. Y no sé... Un millón de mensajitos. Al pedo. Al pedo. Pero es como un tema que soy acumuladora de información digital. Es como cuando no querés borrar fotos y la foto que tenés, tipo, una botella. Y es como la foto de un limón al medio. Y es como, no, esto me resirve, no lo puedo borrar. No, no lo puedo borrar. Y las cantidades de screenshot. Yo no sé para qué. Bueno, tampoco. Prueba, prueba. Pero bueno, gente, eso lo tienen que empezar a eliminar. Porque todo eso genera... Hay que almacenarlo y... Más allá de la huella digital, todo eso genera esto, contaminación. Sí. Así que elimínenlo. Es el motivo por el cual voy a rever mis mails que tengo para la copia de seguridad de WhatsApp. X. X. Porque no pienso... Me hice otro mail, digamos. Aparte a mí me da un miedo eso de que, tipo, WhatsApp es meta, Facebook es meta, Instagram es meta. Es como, ¿algo más querés saber de mí, Elon más? ¿Qué querés que te diga? Llámame y te cuento. Claro. Sí. Es naro y me da miedo. Por eso creo que voy a seguir ignorándolo. No sé. Creo que no. No, no, no. Pero ignorando no se logra nada. Por ejemplo. Ah. Yo traje una columna el día de hoy. Eh. Deleitanos, por favor. A ver. La U no sabe de lo que voy a hablar. No. Básicamente, traigo una columna de la huella digital argentina. Ah. O sea, edición argentina. ¿Qué cuento como huella digital? Cosas que yo alguna vez leí en Twitter y dije... Y quedó ahí. Entonces, lo que traje son teorraris. O sea, no son teorías, son teorraris. Son teorías raritas. Muy bien. ¿Qué pasa? Lamentablemente, hace unos días, falleció acá en territorio argentino Leanne Payne. Sí. Ah. Ex One Direction. Yo muy Directioner. Tengo un póster en mi pieza. Les voy a mandar fotos. Lo tengo todavía colgado. Bueno. En fin. Falleció acá en Argentina, lamentablemente, en Palermo. Claro. ¿Qué pasa? La gente ya arrancó con los memes. Y bueno. Este chico puso algo que a mí me pareció interesante. Que dice... ¿Será este el cierre del círculo? Primero, se abrió con la caída del chancho en el helicóptero y se cierra con la caída de Leanne Payne. Y yo dije... ¡Ah! El chancho del helicóptero. ¿Vos te acordás de eso? ¿Qué chancho...? Ah, yo... No... ¡Sí! Bueno. ¡Sí me acuerdo! Ahora arranco con eso. ¿Qué pasa? Abajo de ese tuit, una respuesta le pone... Para mí, el círculo se va a cerrar cuando algo suba, no cuando algo baje. Por ejemplo, en el momento que una persona sea abducida, volveremos a la normalidad. Claro, el chancho. El chancho cayó. Y lo que dice este chico es tipo... No, no, no. Lo de Leanne Payne no cierra el círculo. Porque también cayó. Ah, bueno. Pero tiene que subir dos cosas, entonces. Eso pensé yo. Claro. Bueno. Entonces, yo me acordé lo del chancho y dije... ¡Oh! Me había olvidado de esto. Y busqué el video y lo encontré. ¿Podemos ver el video, producción? Por favor. A ver. ¿Ves? Mirá. Ese es el chancho. Y cae una pileta. Sí, no sé, pero este video no me gusta. Bueno. Porque... Bueno, te explico. Esto fue en el 2020. Sí. Ahí va, ahí va. Mirá, pobre animal. Sí, pero... Ay, no. Si me hace como bombita, me muero. No, bueno, sí. No me lo puse. No me gusta, no me lo puse. No, yo lo quería poner porque esto a mí me transportó. Esto a mí me llevó a cuando lo vi en Twitter, que dije, no puede ser. Dale. Entonces, esto fue en el 2020, en enero, cuando Federico Álvarez Castillo, dueño de la marca de ropa Etiqueta Negra, tiró un chancho en su pileta desde un helicóptero. ¿Qué pasa? Este señor, dueño de Etiqueta Negra, me llevó a vincularlo con otra cosa, con Darín. Darín usa mucho trajes de Etiqueta Negra para las alfombras rojas. Ajá. O sea, yo cuando googleé Etiqueta Negra, lo primero que me apareció fue una imagen de Darín en una alfombra roja. Claro. Y acá yo dije, esto para mí, como decía el tuit, esto para mí desató un círculo. Porque fue un momento muy bizarro que tiraran a este pobre animal. Sí. Y también, para mí ahí empezó todo. Todo empezó a surgir. Porque en enero pasó eso y a los días de que pase eso pasó lo del Fernández Baez Sosa. ¿Te acordás? Es el caso del chico que los rugbyers lo agarraron a la salida del boliche. Bueno, pasó el caso de él. Espera, tengo que decir que ya entiendo, porque Darín me había dicho que iba a traer una pizarra, que iba a explicar todo. Claro, no traje la pizarra. No trajo. Digo, ahora entiendo cuál sería la utilidad. ¿Por qué? Claro, sería como para, no hice tiempo, lo traje escrito. Yo voy explicando, yo vuelvo. Vos pregúntame y yo vuelvo. Bueno, bien, porque me... Ajá. Bueno, eso fue en enero del 2020. Sí. ¿Qué pasó después de enero? No sé. La pandemia. Ah. Por eso para mí el chancho tiene la culpa. No, el chancho no. El empresario que tiró el chancho tiene la culpa de todo. Para mí, así arrancó la pandemia. Porque fue antes de la pandemia. ¿Y pero qué subió? No, nada. Por eso, como el chancho bajó, se empezó a ir todo para cualquier lado. Bueno, como el botón de inicio, vamos a decir. Esto es un delirio mío. Claro, pero necesito que sigas. Bueno. Ahora que me conté. Qué complicada la historia. Empieza la pandemia. Sí. Y cuando empezó la pandemia, viste que fue una locura. Pasaron un montón de cosas. Por ejemplo, en mayo murió Sergio Dennis tras caerse en un escenario. ¿Vos te acordás de eso? Pero no se veía muerto. Sí. Pasa que se cayó antes de la pandemia en un show y quedó como internado. Y fallece en mayo. Ah. Apenas había empezado la pandemia. Bien. Sí, claro. En julio está la famosísima, infame en realidad, diría, fiesta de Olivos. El Olivos Gate. Que fue, esto abre una línea paralela totalmente. Sí. Que bueno, este año ha vuelto a resurgir. Pero en ese momento era que, por el cumpleaños de la que en su momento era la primera dama, esposa de Alberto Fernández, festejó su cumpleaños en Olivos. Fue un montón de gente y nosotros estábamos encerrados. Hacía como un mes. Lo recuerdo. Bueno. Más de un mes hacía que estábamos encerrados. Sí, ya estábamos encerrados. Después de esto, no se terminó de hablar bien del Olivos Gate, que se abrió un caso y qué sé yo. Y en septiembre, yo me había olvidado de esto. En septiembre, en una sesión virtual de la Cámara de Diputados, un legislador manoseó a una mujer frente a su cámara y se olvidó de apagar la cámara del Zoom. ¿Vos te acordás de eso? Sí. O sea, esto, cosas como que me quedo así como diciendo, recalculando. Entonces, para mí, esto es huella digital de Argentina, porque son todas cosas. Entonces, yo hice dos clics, puse tipo Argentina 2020 y me aparecieron estas cosas como que... Claro. Es que... Es la huella de Argentina. Entonces, me cuesta. En 2020, estoy aquí en el círculo. Claro, para mí el 2020 no existe. Yo nací en el 2020, para mí, o sea, no existo antes de eso. Claro, no, igual es verdad que todo lo que pasó en pandemia es como que lo elimina. Hay un... Viste, para mí fue todo tipo seis meses y en realidad fueron tres años. Yo me egresé el secundario y entré a la universidad en el medio, pero para mí es todo un año, ¿entendés? Claro, pero es como que... Sí, entiendo lo que me están diciendo. Bueno, entonces yo por eso lo vengo a desglosar, para que nos acordemos de la huella digital que nos dejó la pandemia. Bueno, pasa esto del legislador, unos memes buenísimos. Pero no alcanzamos a terminar de reírnos de los memes que en noviembre muere Diego Maradona. Ay, pero... Yo sabía que eso había sido seis años. Sí, sí, yo tampoco. Ah, pasó. Muere Diego Maradona. En el medio, bueno, Masterchef, que ganó la Claudia. Que yo me acuerdo que me lo vi todo a Masterchef. Qué al pedo que estaba en la pandemia. No, yo no vi... No, es que sabes que yo no tenía... No, vi otras cosas random, pero... Sí, no iba a decir, no tenía... Yo no tengo tele, o sea, yo no tengo las plataformas digitales. Yo tampoco, yo veía tipo en el celular, en YouTube lo veía. Ah, es que claro, no, no, no es mi... Claro, yo estaba en Google, imagínate, yo todavía seguía en el secundario en el 2020. Estaba supuestamente en cuarto año, no hacíamos nada. Claro, no, para mí... Me mandaban dos tareas en toda la semana, ¿entendés? Después veía Masterchef. No, a mí el 2020 estuvo bueno porque fue... Yo sí estaba cursando en la facultad y fue el año que por fin me pude poner al día con la facultad. Porque no tenían nada más que hacer, o sea, estaba ahí y digo, bueno... Pero vos ya eras una adulta funcional. No sé si tanto, pero bueno. Funcional no sé, adulta seguro. Ahí sí, ahí sí. Bueno, ¿qué pasa? En diciembre, esto lo pongo porque me acuerdo, yo creí que había sido antes, legalizaron el aborto. Fue en el 2020. Ah, ahí sí, ahí sí me acuerdo. Yo creí que había sido antes, pero no, antes había sido como toda la lucha y la movilización. Yo creí que ya estaba legalizado para mí. No, ahí sí me acuerdo que fue una de las primeras movilizaciones. Claro. Íbamos a las movilizaciones. Salimos a la calle. Va, salieron, yo no fui. La gente salió a la calle. Le recuerdo. Pero sí, comienza el 2021. Seguimos, pero ahora vistes con distanciamiento. Ya no estás encerrado en tu casa. Fue distinto. Sí, fue distinto. Febrero. Escándalo por un vacunatorio VIP que había en el Ministerio de Salud de la Argentina. Con esto renuncia Ginés González, que creo que se murió hace poco. Sí. Bueno, renuncia como ministro de salud. Yo me acuerdo de esto del vacunatorio VIP que salió por todas partes. Pero yo me había olvidado. Y lo trataban como que habían hecho hasta un sketch, no me acuerdo, que era como que se iban a vacunar tipo Susana Jiménez. Como que iban todos los famosos a vacunarse primero y la gente muriéndose en la calle. No fue tan así, pero eso es lo que me acuerdo. Y también en febrero murió Menem. Ah, eso sí me acuerdo. Y con la muerte de Menem renació el neoliberalismo. Esa es mi teoría, gracias. ¿Y este? ¿Querías llegar ahí? Ese era el circo. Ese es el punto de ruptura del país. No, bueno, muere Menem. Que yo lo conocí a Menem. ¿Te conté esa historia? ¿De verdad? Sí, porque yo viví en La Rioja un tiempo y viste que él está allá. Ah, claro. Y yo estaba en un acto, yo estaba en la bandera, en la escuela en la que yo estaba, entonces nos llevaron a un acto y en un palco que estábamos esperando y al lado estaba él en su sillita de ruedas así como... Así, así como... Pensando en viajar a la estratosfera, no sé. Ay, no me lo digas cada vez que veo ese video, digo, yo no puedo creer esto. A partir de acá se pueden decir un montón de cosas en cámara y sin impunidad alguna. ¡Ay, Dios! Bueno. Es que es muy bueno ese video. En serio, alguien me cree que... No sé. Bueno, quizás él se estaba refiriendo a esta... Para mí la I también abrió un círculo él con eso. Sí, la verdad, porque bueno, ahora sí, pero no tenía sentido en los noventas. Aparte la gente estaba muerta de hambre y el chabón, vamos a ir a la estratosfera. Bueno, justamente quizás como ahora también. Puede ser igual, tipo, era él como Elon Musk, pero nadie lo entendía, Menem era un incomprendido. Bueno, no era su era, no era su época. Claro, adelantado él. Bueno, en mayo nos vuelven al confinamiento estricto y en junio aparece esta frase que a mí me encanta. Me da años de vida esta frase. Los mexicanos salieron de los indios, los brasileros salieron de la selva, pero nosotros los argentinos llegamos de los barcos que venían de Europa. Ay, sí, sí, pero ¿quién dijo eso? No me acuerdo. El presidente de la nación, Alberto Ferrer. ¡Ah! La verdad. Sí me acuerdo de todo. Había venido alguien de España, no sé si un ministro o... No tienen presidente o una cosa así. Y esa fue la frase que él dijo. Nos cancelaron en toda Latinoamérica. ¿Por qué, señor? ¿Por qué dijo eso? Es que nos gusta ser cancelados, no sé qué. Pero fue el presidente, ¿te vas a sentir? No tenía nadie que le dijera, chenodá. Lee el discurso y andate a tu casa, por favor. Bueno. No importa, no nos duró mucho, porque en julio Argentina gana la Copa América. Y todos sabemos que cuando Argentina gana algo nos olvidamos de todos los problemas. Bien. Sí, 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 claramente. Y al mismo tiempo en julio también balearon a Chano. ¿Vos te acordás de eso? Chano, cantante de Tan Biónica, lo valió la policía. Ah, sí, me acuerdo. Es que vos me decís, ah, sí, eso pasó. Digo, ah, estuve viva en este acontecimiento. Soy contemporánea a los mismos. Yo me había re olvidado de él. Bueno, en septiembre, Alberto Fernández dice que ama sus ojeras y que está gordo por ayudar al pueblo. Ah, eso que... Lo puse porque lo encontré y dije, esto es precioso. Y en octubre pasa un gran hecho para las chicas de Twitter. Un gran hecho para las cordudas como yo. El WandaGate. Ay, esa no la seguí tanto. A ver, a ver. Ah, estoy roja. El WandaGate es que Wanda Nara, en ese momento en pareja, creo que siguen en pareja, con... Se me fue el nombre de este. No. Icardi. No, sí, yo vi el otro diálogo que se separaron, pero no estoy segura porque... No sigo, no sé si era fake o era real. Es que yo no lo seguía, yo no lo seguía todo eso hasta que pasó esto en octubre de 2021. Que de la nada Wanda Nara sube a sus historias otra familia que te cargaste por... Ah. Refiriéndose a la China Suárez. Ah. Ah, Lesslie. Ajá, sí. De esto salieron dos cosas. Uno, todos recordando lo que había pasado con la China Suárez y Pampita en su momento. Sí. Que también había pasado algo parecido. Y otro que cada una se le va a dar entrevistas por separado, tratando de aclarar el tema, que básicamente es como que, viste que está esto que a la China Suárez le gustan los casados, y como que se fue con el marido de Wanda, pero Wanda trataba al marido como si fuera un pelele, ¿entendés? Como que él no tenía decisión ni voto en nada. Había sido la China Suárez, ella era la bruja. Ah, sí, sí. Bueno, y dieron una entrevista con Susana Jiménez, y en esta entrevista Wanda Lara aprovechó, tipo, dijeron dos cosas nomás de lo que había pasado, y después fue Wanda Lara promocionando su nueva línea de maquillaje. Ah, sí me acuerdo, eso sí me acuerdo, me acuerdo de los videos de esos que aparecían y que había una persona que fue lejos, un currín. Bueno, sí, me acuerdo de esa cosa, eso sí me lo acuerdo. Perfecto, bueno, y después pasamos al año 2022, en mayo fue el censo, yo lo había borrado al censo de mi cabeza. Sí, ay, no, yo no, porque me gustan los censos, porque me gustan. Yo sabía, yo por eso lo puse, es que el Agus va a entender esto a lo que me refiero. Ay, sí, yo no estaba en mi casa cuando fueron a censar, y le dije a mi hermano, vos te quedás acá, en la casa, y esperás que te vengan a censar, porque yo quiero ser parte de las estadísticas. Quiero ser parte de las estadísticas. Quiero ser parte de las estadísticas. Además, esto que voy a decir va a ser muy ñoño, pero claro, uno nunca hace censo, siempre hace estadística inferencial, y nunca hace censo, entonces digo, hay muchos datos para analizar. Es el único censo que me acuerdo conscientemente, porque los de antes, viste, como que uno de chico no entiende nada, pero yo no me acuerdo del día del censo, sé que pasaron por mi casa, pero no los atendí yo, ponele, como una cosa así, entonces como que nunca los vi. Sí, es que este censo lo que tenía... Sí, sé que hay gente que todavía está esperando que le paguen lo del censo. Ah, no, bueno, eso seguro. Sí, sí, te anotás para ser encuestador o censista. Olvédate. Pero sí, lo que tuvo en particular este censo fue que creo que te podías rellenar por internet antes y llegaban y volvabas. Claro, como medio que confirmabas una cosa así. Sí, algo así. Y te ponían ese sticker que en mi barrio todavía está pegado el sticker ese. Ya lo pueden sacar, chicos. Es que no se despega, está como así. Igual, viste que es raro porque no es un sticker de buena calidad. No, son los de papel y con el sonda que hubo y la lluvia y no se ha salido. No se entiende, bueno. Bueno, en septiembre del 2022, el primero de septiembre para ser más exactos, mi cumpleaños, hubo un intento de asesinato a Cristina Fernández de Kirchner, en ese momento vicepresidenta de la nación. Yo me acuerdo, fue una locura, yo estaba tipo almorzando, fue la hora del almuerzo o algo así. Claro, era mi cumpleaños, yo estaba con mi familia almorzando y yo estaba contando algo como, ay, es mi día, me están prestando atención y de la nada. O sea, no, prendé la tele, prendé la tele, que no sé qué, es que bla, 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 que intentaron. Y yo estaba, ¿en serio? Te quitaron protagonismo. ¿En serio? Solo por eso lo puse. Y en diciembre ganamos la Copa del Mundo. Ah, eso sí me acuerdo. Festejo, 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 muy bien. En el medio, Tini se puso de novia con Depol y bueno, un montón de otras cosas. Ah, en el medio hubo muchos sismos. En toda esta, desde el 2020 hasta actualmente, ha habido muchos sismos. Y muchas cosas naturales, ponele, hubo nevadas en Tucumán, ¿viste? Esas cosas que decís. Para mí eso es porque se abrió la Matrix cuando se cayó el chancho, no tengo otra explicación más allá del cambio climático. Ah, bueno. Estaba a punto con, bueno, está bien. Si no existe el cambio climático, ¿qué decís, nenita? Bueno. Gracias, gracias por la cotación. Bueno, ¿qué pasa? Todo el 20, todo diciembre, digamos, fue como que estuvimos medio sedados por el tema de que habíamos ganado. Sí, creo que hasta ahora también. Sí, pero ya se nos, ya a mí se me está agotando. Ah, bueno. Necesito otro hecho porque ya. Bien. Creímos que habíamos salido del círculo cuando habíamos ganado. Pues no. Pero es que, ¿qué subía? Nada, por eso. Ah, claro. Todavía estoy esperando. Nuestra esperanza nada más, como siempre. Estaba allá arriba, pero fue caída. Nuestro ego estaba arriba. En 2023, en enero, arrancamos con una ola de calor, una de las más altas. Sí. Unas temperaturas por arriba, o sea, 10 grados más de lo que normalmente se habían registrado en esa época, una locura. Y sismos, muchos sismos. En febrero hay incendios en Chubut, no sé si vos te acordás de eso, que se perdió un montón de fauna. En febrero 20 y... Bueno, es que... 20 y 23. También, 19 y 20, sí, sí. Bueno. En marzo, yo esto me había olvidado, acá medio que ya estaba la pandemia, nos habíamos olvidado. En marzo hubo un apagón nacional. ¿Vos te acordás? Ay, ay, eh... Porque hacía tanto calor... Sí, me acuerdo, me acuerdo. Que como que se sobrecalentó, el no sé qué, porque no me lo anoté, pero de donde nos dan energía a todos, básicamente, y tipo, la mitad de las provincias, más de la mitad de las provincias, sin luz. Se quedaron sin energía, sí. Sí. Y también, en marzo, balearon el supermercado de la familia de Antonella Rocuzzo, que es la esposa de Messi. Sí. Yo eso me acuerdo, porque en Twitter salieron a decir que lo estaban amenazando a Messi, que no sé qué, y sí, amenazas, tipo, Messi, te vamos a buscar, que no sé qué, que no vuelvas por Rosario, porque te vamos a balear, y bla, bla, bla. En agosto, ay, yo me había olvidado, pero no sé por qué me va a hacer re mal, que murió Silvina Luna, que fue, y tuvo toda la controversia del doctor Estelotoki, que es el que ha hecho estas cirugías medio cuestionables. Ah, yo me acuerdo que cuando se murió me doy una re pena. Y encima, lo que me pareció raro es que, famosísimo canal donde Silvina Luna estaba, al toque, o sea, ella falleció, y ponele al otro día, documental de la vida de Silvina Luna. Ya lo tenían armado, lo publicaste al toque, canal de las tres bolitas de colores, fue terrible. ¿Qué pasa? Este año yo lo estoy obviando a esta parte porque estuvo muy presente en mi vida el hecho de que había elecciones a fin de año, elecciones presidenciales. Ah, también me acuerdo de eso. Y encima este año votamos como 70.000 veces, votamos en Luján, que es donde yo vivo, se votó el intendente, el gobernador, el no sé qué municipal, el de... Voté 500 veces y encima después tuve que ir a votar dos veces más porque hubo balotas. Sí. Basta. Sí, mucho papel. Mucho papeleo. Tengo 500 cartoncitos de eso, viste, que te pones. Ah, nunca, eso, escucha, lo que yo digo, si la hueá digital continúa, ¿para qué me hacen guardar el papelito? Ah, se ve en mi Argentina que fui a votar, que encima no funciona mi Argentina, arreglen mi Argentina. Claro, tanto, tanto, tanta hueá digital, ¿no pueden ahí fijarse si fui a votar o no fui a votar? No es muy difícil, posta. Bueno, en noviembre, ganó mi ley. Pero todo este año estuvo marcado, de hecho, en ese año yo estaba haciendo los programas de radio de mis prácticas y me acuerdo que a mí me tocaba hablar de economía encima. Y hice un audio editado encima, no lo encontré, lo quise traer, pero no lo encontré, de cuántas veces había dicho Schiaretti Córdoba desde, o sea, la palabra Córdoba, este que él todo el tiempo decía, porque Córdoba, porque Córdoba, creo que la dijo alrededor de mil veces, una cosa así, tipo, desde que empezaron los debates, fue buenísimo, me tomé todo el trabajo del mundo, pero nunca lo encontré, al audio. Después, en diciembre, asume mi ley. Sí, algo que yo creí que no, yo creí que era chiste. Yo también, bueno, nunca se sabe qué va a pasar. Igual, no sé qué, o sea, como que tampoco me imagino la otra situación, ¿entendés? Como qué hubiera pasado, hubiera sido peor, a lo mejor, tipo, la respuesta social. Ay, no sé, no sé. Porque yo el otro día estaba pensando, digo, pero si hubiera sido al revés también, hubieran salido a la calle a romper todo, como que. Y bueno, es que fue muy. Era muy controvertido. Era muy controversial, cualquiera de las cosas que sucediera iba a ser muy controversial y bueno, no sabemos el desenlace. ¿Vos no te sentiste cuando fuiste a votar que era como, cuál es el menos peor? Sí, como que decía, ¿no era? No, sí, fue como, bueno. Porque encima, yo en la anterior voté a alguien que no votó a nadie. O sea, yo sabía que no iba a salir. Pero viste, cuando decís, tengo que ir otra vez a... Porque uno cuando tiene más candidatos es como, bueno. Pero después con el balotaje que quedan dos, es como, ay. Ay, yo no quiero... Y encima lo peor es que yo pensaba, digo, si no voto, a nadie. Porque no tendría... Blanco, no es peor, porque se lo dan al que tiene más voto. No, bueno, claro, bueno. Viste que hubo mucha gente que anuló el voto, que estuvo buenísimo. Había un montón de gente que metía un salame adentro del sobre para que le anularan el voto. O metían estampitas de Messi. Sí, claro. Sí, no sé. Yo vi una que es como que no quería votar nada. Y había como impreso la boleta de Messi, por así decirlo, como de la escaloneta. Y varios habían ido así como a votar con eso. Eso estuvo gracioso. Nos reímos todos hasta que vimos los resultados. Como para pasar el rato, el mal rato. Estaban mirando Twitter así como, dale, dale, dale. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, arrancamos el 2024. Muy controvertido. Siempre ya había habido manifestaciones. Bueno, como siempre que asume igual un gobierno nuevo, viste. Al toque salen con las manifestaciones, con los cuestionamientos, etcétera, etcétera. Pero en marzo, y esto lo puse porque yo estoy estudiando comunicación y me dolió en el alma, cerró TELAM, la agencia de noticias que teníamos. Una tristeza, yo sacaba todas mis tareas de ahí. Te extraño, TELAM. En abril empiezan las primeras protestas contra el desfinanciamiento de la universidad pública. Pero en julio nos olvidamos porque otra vez salimos campeones de América. Otra vez salimos campeones de la Copa de América. Yo me había olvidado que habíamos salido campeones de otra vez. Yo también, no. Pero fue... La protesto universitaria no me la olvidé. Claro, pero fue este año, fue en julio. Claro, es verdad, fue este año. Yo estaba en una. Yo estaba viendo los Juegos Olímpicos. Es que sí, porque yo estaba siguiendo a Simone Biles. No, que Copa de América, que Copa de América. Que Messi ni que Messi. No, yo estaba siguiendo a Simone Biles ahí presente. Me quedó pendiente de hacerme una remera. Es lo que necesito todavía. Alguien que haga remeras que nos mande, tipo, que nos auspice, por favor. Sí. En agosto explota el Olivos Gate. Recordemos, Olivos Gate había pasado en julio de 2020, cuando Fabiola había festejado su cumpleaños. Ahí se le empezó a decir Olivos Gate. Ah, es que ya entendía que volvió. Claro. Ahora volvió otra situación. Y ahora este año, en agosto, explotó. Claro. Se le sigue llamando Olivos Gate porque parece que estaba todo medio conectado. ¿Qué pasa con el Olivos Gate? Sale una denuncia de Fabiola diciendo que sufría maltrato físico por parte de nuestro ex presidente, porque ya estaba mi ley cuando pasó todo esto. Bueno, todo lo controvertido que puede llegar a ser esa situación. Y también salen videos de famosísima periodista, sería, escribiendo una carta en la sala presidencial. Yo soy el amor de tu vida. Ay, no, sí, ¿cuál es eso? No quiero decir el nombre porque, pobre, qué sé yo. Va, pero si es que está ahí, está en la huella. Tamara Petinato. Está en la huella. Bueno, yo ahí dije, está la huella, esta mina, la googleás y es lo primero que sale. Ya, y sí, claro. Que yo soy el amor de tu vida. Ay, lo que me he reído con eso. Cómo me he reído con ese video. Decime algo lindo, decime cositas lindas. Ay, fue buenísimo. Bueno, en septiembre están los incendios de Córdoba. Sí. Fue terrible. Son terribles, creo que siguen o no. O está hace poquito. No, no, no lo he seguido. Yo tengo un tío que vive en Córdoba, vive en la zona de, la granja se llama, pero estaban cerca como de una pared, digamos de fuego, no sé cómo se dice. Sí. Y que se organizaron con los vecinos para llevar camionetas, pero podían llegar hasta cierto límite porque... Y me decía que los bomberos voluntarios, como que se les queman los cordones de los borcegos. Ah, claro. De lo fuerte que está el fuego. Sí. Entonces, ¿qué tipo, la gente les da un cordón? ¿Cordón? No, no, es que era verdad. Yo nunca había pensado en los cordones de los borcegos. No, yo tampoco. Porque este que está todo con los cosos y mi fugo, menos los cordones. Mira, no, yo tampoco se me había ocurrido. Me pareció re interesante. No. Y esto, que lo encontré a último momento, lo agregué cuando venía en el micro. En septiembre se hizo un censo de la Asociación Swinger Liberal Argentina. ¿Viste? Los censos son llamativos. Hagamos censo. Andate a la Asociación Swinger. Analizo los datos, si quieres. Ser swinger básicamente son las parejas que salen en citas con otras parejas, por así decirlo. Y yo no sabía que había una Asociación Swinger Liberal Argentina. Me pareció realísimo. No sé. O sea, yo a esta altura no sé si es algo raro. Pero me disolviste el Ministerio de la Mujer. Ah, bueno, pero que la Asociación Swinger tiene algo que ver con... No, creo que es privado. Ah, bueno, bueno. Pero digo, es buenísimo que hayan hecho un censo igual, tipo que... Es que, bueno, no voy a... Si eres controversial, pero tienen que saber cuánta gente hay. ¿Cuánta gente integra su comunidad? Tienen que saber, no sé, datos sensables. Es buenísimo. Están reorganizados ellos. Claro. Para mí deben tener un tipo más organizados que cualquier otras asociaciones. Capaz que para, claro, para promociones, para fiestas... Dos por uno, cuatro por ocho. Claro. Bueno. No lo sabes. Y en octubre, entonces, lo último que ha pasado es que murió Liam Payne en Palermo. No vamos a hablar del tema. Fue todo terrible. Y le salieron fotos que no deberían haber salido. Eso debería haber quedado para la justicia. Pero, claro, ¿qué pasa? Yo estaba pensando, ¿qué puede llegar a pasar realística? O sea, de forma real, para que algo suba y esto se cierre. Porque una abducción ovni llega a pasar a esos chicos de yo salgo a pedir disculpas públicas. Pero, honestamente, acá en Argentina, tipo en Chascomús, una abducción ovni. Bueno. Entonces yo estaba pensando, ¿qué puede volver a subir? Menem a la estratopra, novia. ¿Verdad? Pero, bueno, algo así. Andemos a su lemita Menem a la estratopra. Y ya en mi ley, en la nave de Elon Musk, que se va, se la tome, no vuelve más. Porque, ¿viste que hemos lanzado ARSATS, que son los... Sí, los satélites. Los satélites hemos lanzado, pero parece que no alcanza. O sea, tiene que subir algo más, algo más random, como el chancho que bajó. Y pero... Bueno, pero... Hay que lanzar, tipo, una lagartija a la estratófera o algo así. O sea, no, pobre lagartija. Claro. Lancemos a una persona. Sacrificios humanos. ¿Vos decís que, claro, como que se tiene que abrir, tipo, un portal espaciotemporal y que ahí... Claro. Hacer algo que... Como... Para que se revierta la Matrix. Claro, como no es un sacrificio, como es cuando... Un ofrenda. Un ofrenda. Tenemos que dar un ofrenda a la Matrix. Ahora, ¿a quién? Tipo, a Neptuno, no sé. ¿A quién le estoy dando la ofrenda? Claro. Al que está manejando la simulación, por favor. Ya. Ya basta, güey. Argentina está cansada. Por favor. Sí. Es terrible. Encima, me impresiona la cantidad de data que me has traído en los últimos cuatro años que yo no sabía. O sea, sí sabía. Yo me había olvidado de varios. Pone lo del diputado en la conferencia esa, yo me había re olvidado. Sí, yo me había... Sí, pero me recuerdo que existió. Pero encontré el video ahí. Es muy racio. Amigo, pues cerró la cámara. ¿Por qué ahora, aparte, estás en una sesión de la cámara de... Claro. ¿Por qué son 12 minutos más? Eran 12 minutos hablando y después te ibas a cerrar la puerta. Pero, che. Igual viste que la pandemia hubo mucho eso de gente en las cámaras o poner las clases virtuales y eso que la gente se olvida de apagar los micrófonos. Sí. Sí, sí. Muy bueno, igual. Material 10 de 10. Sí. O gatos pasando, gatos de profe pasando por la pantalla. Yo tenía una profe que nos estaba dando clases mientras ponía las empanadas en el horno, viste, como que ya no había ningún tipo de respeto. No había autoridad. Yo tenía clases en pijama en la cama, así como... Diga que me estoy conectando. Agradecer. Y había colegios que les hacían dar el presente a los chicos. Yo tenía una amiga que se tenía que levantar a las 7 de la mañana, ponerse la parte de arriba del uniforme, conectarse a un Zoom y decir presente. No, el uniforme. Yo cuando me dijo lo del uniforme quedé loca porque digo, dale, estoy en mi casa. Claro. Pero es como que lo hacían para que no le perdieras el respeto a la institución. Ya te perdí el respeto, querida. Me estás dando la clase desde tu cocina. Bueno. Ya está, no importa si estoy con el uniforme o estoy en patas. La clase me la estás dando igual, qué sé yo. Si es por eso, si es por el uniforme, entonces que los de la pública no aprendemos porque no tenemos uniforme. O sea, en ninguna universidad, perdón, o sea, como que no vas con uniforme a la universidad. A mí me pareció rarísimo. Sí, a mí me parece rarísimo. Tendría que levantar a las 7, dar el presente, o sea, cambiarse toda, dar el presente y después a lo mejor tenía clase a las 11 de la mañana. O sea, se podía volver a acostar a dormir, pero me hiciste levantarme a las 7. A las 7, ¿para qué? Si puedo dormir hasta las 11. ¿Por qué? ¿Por qué? Encima, en la pandemia todos los horarios muy desfasados, o sea, para mí no era. Esto que te digo, yo tenía clases dos veces a la semana, de 10 a 12, ponele. Ah, es que vos, claro. Yo estaba en el secundario, claro. Yo cuando empecé la facu, iba con el barbijo, pero íbamos. No, yo todavía, eso es lo único que recuerdo, recuerdo cuando dijeron, capaz que hay pandemia, y nosotros... Yo no entendía lo que era la palabra pandemia, si fuera una bruta. Eso, y nosotros estábamos, habíamos empezado la facultad, entonces estábamos ahí y estábamos planeando un campamento, o sea, nosotros no íbamos a ir a la montaña a disfrutar de la pandemia. Pues más bien no. Estás confundida, te equivocaste, querida. Ninguna acampadita por ahí ni nada, era otra cosa. Bueno, pero yo creo que esto fue... Siento que, o sea, sí, la pasamos re mal igual, pero creo que como sociedad lo necesitamos, ¿viste? Como que nos tomamos un descanso, no sé cómo decirlo. No sé, capaz, es que no sé, a mí a veces me parece controversial porque... Claro, es que porque la pasamos re mal y hay gente que posta salió re afectada, bueno, se murió gente. Sí. Pero al mismo tiempo yo pienso y es como, ay, tenía tanto tiempo libre. Ah, es que ahí sí. Hice tantos cursos. Ahí sí, cociné tantos panes. Claro, eso sí, pero bueno, salvé tantas materias. Claro. Eso es lo único, pero igual después pensás, ponele, la gente que, los profesores haciendo PowerPoint, no está que ahora. Ah, no. Sí, no, literal. Y aparte los profes, tipo, carpándose con su internet, con su compu, en su casa. Viste que era como, eh, eh. O la gente, ahí la gente de la actividad física que no, que sin laburo porque no tenía nada. Literal, bueno, yo me acuerdo de mi profe de educación física, lo dio todo ella, bonita, nos hizo jugar al tenis en plena pandemia. Y yo no tenía raqueta, entonces tuve que agarrar una percha, o bueno, tipo alambre, y al alambre ponerle como un cancán. Y esa era mi... No. Sí, para qué, señor. Y yo decime la única que se conectaba a la clase de educación física, porque yo ante todo chupamedia. Y qué bueno, llega un periodo de tu vida que decís, si tengo que probar así una materia, yo la voy a probar. Claro, doy lo que sea. Y esto es digno, no me interesa. Claro, en su momento a lo mejor no supe apreciar que podía haberme quedado dormida. No hacía falta levantarme a las ocho para tener educación física por Zoom. No, no hacía falta, pero bueno. Encima en el patio con mis perros, que tipo, me tiraba la pelota y me traía el perro la pelota toda mordida, viste, cuando decían, no puedo, así. Bueno, es cierto, pero bueno, no sé, la pandemia todavía, nunca llegó aún a decir si es bueno o si es mala. Y esto que vos decías, fue traumática en algunas partes, porque las tenés medio borradas, viste, como que yo cumplí 16, 17 y 18, fue como un montón. Es un montón, sí. Bueno, y bueno, en fin, me impresionó, o hicimos el recurso de la pizarra, o hice como... Ya voy a traer una pizarra, pasa que lo armé con poco tiempo a esto, porque bueno, somos estudiantes, recordemos eso, estamos rindiendo, estamos preparando finales, qué sé yo, cursando. Y bueno, no me dio tiempo para armar la pizarra, pero hay una pizarra acá atrás, tengo que traer el marcador nada más. Ay, sí. Pero bueno, la tengo que cranear, yo la iba a traer en un papelito y copiarla, pero ahora como lo traje escrito, si me ponía a hacer eso, no terminaba más. Claro, pero estuvo bueno el recorrido de la web digital y tantas cosas que pasaron que habían quedado en el olvido, por supuesto. Comenten si les gusta la pizarra. Pizarra de qué quieren. De Taylor Swift. Bueno. Bueno, ¿por qué no? Ah, y eso, y vino Taylor Swift el año pasado. Ah, de una. Eso también fue una locura, nunca había venido ella. Y me lo perdí, chicos. La fila virtual es lo peor que me pasó en la vida. Bueno, qué decirte, lo lamento. En fin. Bueno, gente, así fue como... Este sencillo programa fue el de hoy, como dije, somos dos el día de hoy, nos falta gente en el equipo. Muchas gracias a la gente de producción que se puso las pilas y nos ayudó. Que bueno, igual nada más teníamos el video ese del chancho. Esperamos que a partir de ahora sepan utilizar bien el internet y no busquen cosas raras. Bueno, no sé. Es que al final no sé. Es que si no lo buscas en internet, es que para eso es la maravillosidad del internet. Te permite adentrarte en unos mundos que voy a decir... Recomiendo mucho Reddit. En Reddit yo busqué la mayoría de las cosas de acá. Es una red social, tipo Twitter, pero hay como info más copada. Ah, ¿de verdad? Sí, yo me la paso horas en Reddit. Y hay como subreddit, que son como grupos que hablan de cosas específicas. Entonces me metí al subreddit Argentina. Y había una imagen de tipo todas las teorías argentinas. No, estaba buenísimo. No, eso no tenía. La voy a... Yo estoy horas. Horas. Bueno, y yo les digo, le volví a la huella. Acuérdense de eliminar sus cookies. Pueden eliminar las cookies desde el navegador. Pueden decir eliminar todas las cookies. Exactamente. Eliminen las cookies, eliminen los datos que no les sirven porque gastan energía. Borren el caché. Ah, eso. Pero siempre pienso que si yo toco eso se va a eliminar. Sí, el caché ponele... Viste que cuando entras a Instagram ya está abierta tu cuenta en tu computadora. Si vos borras el caché se te cierra la cuenta y tenés que volver a iniciar sesión. Es eso. No sé si la quiero eliminar porque no sé si me acuerdo cuánto es ahí. Pero bueno, eso. Y otro dato también. Desenchufen los cargadores. Ay, sí, por favor. Esa gente que deja el enchufe y el cablecito sin nada. ¿Para qué? Pueden desenchufarlo. ¿Cuál es el motivo, razón y circunstancia? Desenchufenlo. No, no lo dejen cargando. Yo siempre paso y siempre se me conecto a todas las personas. A parte, me da un miedo que se prenda fuego o algo. ¿Por qué lo dejaste ahí? Si dejaste de usar... ¡Sácalo! Así como sacaste el celular. Sácalo de la pared. No está complicado. Es que es lo que digo. Muchas gracias. Nos despedimos. Exactamente. Chao, bueno. Chao, nos fuimos. Bueno, ah, y esperá. Y la respuesta, ¿cómo te sentiste estando de este lado? Bien, estoy un poco colorada. Me estoy viendo... El monitor este me intimida un poquito. Pero bien. Yo todavía no entiendo qué cámara. Esa es la tuya. Claro, pero se prende esta. Esa es la mía. Esa es la de las dos. Y esa es la mía. Pero siempre tengo que mirar a esa. Claro. O cuando aquella se prende la luz, tengo que mirar a esa. Claro, pero creo que lo hacía muy rápido. Bueno, gracias. Ya sé que lo tengo que hacer para el futuro. Voy a tratar de incorporar. Háganse el control. Háganse el control. Bueno, muy bien, gente. Ha sido un placer tenerte aquí de este lado en la conducción. Me seguirán viendo porque ahora que somos menos... Por supuesto. Así es. Me van a tener que bancar. Muy bien. Bueno, gente, muchísimas gracias por estar una vez más en ¿Qué sabe el diablo? Síganos en nuestras redes. Arroba ¿Qué sabe el diablo? En todas las redes sociales. Exactamente. Y prontamente en Wikipedia. No. Bueno, chao, chao. Chao, gracias. Chao, gracias. Chao. 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 Chao.